El viernes a las 13.30 y los domingos a las 11.30 de la mañana en el canal 16 de Edusat. El viernes a las 13.30 y los domingos a las 11.30 y los domingos a las 13.30 y los domingos a las 14.35 y los domingos a las 13.45. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en uno más de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad, que como es costumbre se transmite en los domingos desde la sede de la propia orquesta, la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, aquí en el Centro Cultural Universitario, al sur de la Ciudad de México. El concierto del día de hoy será dirigido por el maestro Pierre Bartolomé, que estuvo ya con la OFUNEM la semana pasada y que obtuvo un espléndido concierto, un espléndido resultado la semana pasada. El programa del día de hoy es un programa particularmente interesante que inicia con la obertura para la ópera El Cazador Furtivo de Karl María von Weber Inmediatamente después vamos a tener la oportunidad de escuchar al trombonista Alain Trudel con el concierto para trombón y orquesta de Leopold Mozart, obra de la que hablaré en su momento. Y después del intermedio podremos escuchar la versión que nos va a ofrecer el maestro Bartolomé de una de las piezas más interesantes del repertorio, pues ahora sinfónica. Se trata del cuarteto en sol menor de Johannes Brahms, solamente que desde luego este cuarteto en sol menor es una pieza de música de cámara. Y en este caso la versión que escucharemos data del año de 1937, muchos años después de la muerte de Brahms, 40 años después de la muerte de Brahms, y es una orquestación nada menos que de Arnold Schoenberg, pues un binomio este Brahms-Schoenberg que a veces podría resultar un poco difícil de poner en una misma línea, podría parecer compositores completamente opuestos, pero también cuando tenga oportunidad de hablarles de esta pieza les diré por qué no es tan alejada la posición de Schoenberg en relación a Brahms y por qué resulta tan fascinante realmente la transposición que hace Schoenberg de esta pieza de música de cámara para llevarla hasta la gran orquesta sinfónica del siglo XX. Bueno, pues antes de que de inicio el concierto tengo algunos momentos para hablar con ustedes acerca de este compositor fundamental, sobre todo para la ópera alemana, que fue Karl Maria von Weber. Él nació en el año de 1776 y murió en 1826, lejanamente y políticamente emparentado con Wolfgang Amadeus Mozart, y tiene en su haber el enorme mérito de haber puesto la primera piedra, los cimientos de lo que sería la gran tradición de la ópera alemana. Para situarnos un poco, bueno, pues antes de Weber se puede hablar sobre todo del Singspiel, una forma operística o semioperística con trozos hablados, que era, pues digamos, la tradición que se conocía desde el punto de vista de la ópera en los países de habla alemana. La ópera ya para entonces, estoy hablando digamos de la época de Mozart, poco tiempo después de Mozart, la ópera italiana ya estaba bien establecida y tenía un principio fundamental de unificación en términos generales. En Europa lo que se conocía, lo que gustaba era la ópera italiana. Había habido algunos intentos de ópera alemana, entre los más importantes desde luego se cuentan las óperas en alemán de Mozart, que estrictamente hablando vendrían siendo este género de Singspiel, porque también Mozart tiene ópera italiana desde luego, pero Weber lo que hace es buscar un camino para la ópera italiana con elementos que sean realmente alemanes y que además de estar cantada en alemán le digan a la gente de Alemania cosas muy especiales y en relación con la tradición de la música germánica. Pues bien, este es sin duda uno de los puntos más importantes de este compositor. La ópera El Cazador Furtivo fue compuesta en el año de 1820, se estrenó en 1821, al principio no tuvo mucho éxito, pero poco tiempo después empezó a atraer multitudes. Que ustedes disfruten esta obertura El Cazador Furtivo de Karl María von Weber. El Cazador Furtivo El Cazador Furtivo El Cazador Furtivo de Karl María von Weber. 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 El Cazador Furtivo de Karl María. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!